El lunes inician vacaciones empleados del Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula, por lo que las oficinas de esta institución permanecerán cerradas durante la Semana Santa. A partir del lunes va a estar cerrada nuestras oficinas, nos reincorporamos el día lunes 6 de abril, pues se le hace este llamado a la ciudadanía, ¿verdad?, para que no vengan esta otra semana a hacer trámites. Claro, nosotros estamos tomando toda la semana de vacaciones a cuenta de que, valga la redundancia, nos van a ser a nosotros deducibles esos días de nuestras vacaciones, ¿verdad? Pues esto es por orden del Poder Ejecutivo y de la Dirección General del Registro Nacional de las Personas. Para dar un mejor servicio, la institución encargada del Registro de los Hondureños ha instalado una ventanilla auxiliar para registrar a los recién nacidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, al igual que ya lo hizo en el Hospital Mario Catarino Rivas y en el Materno de Leonardo Martínez. Miércoles 25 se inauguró en el Instituto Hondureño de Seguridad Social una oficina auxiliar para la inscripción de los niños que nacen en ese hospital, ¿verdad?, del Seguro Social. Cabe mencionar que esto es para evitar el subregistro que existe, ¿verdad?, en nuestro país de los niños y allí en ese caso pues para que ya salgan con su acta de nacimiento, ¿verdad?, inscritos como todos ciudadanos. ¿Hay en otros centros asistenciales también estas oficinas auxiliares? Sí, es correcto, está en el Hospital Mario Catarino Rivas, está en el Materno Infantil que es el Leonardo Martínez y también están las oficinas que presta también el Registro Nacional de las Personas en el aeropuerto donde se le da la oficina al migrante y está también conectado también con lo que es el DINAF donde vienen los niños migrantes también. No obstante, continúa la problemática en el Registro Nacional de las Personas, al menos en San Pedro Sula, donde por falta de papelería se ha dejado de extender las partidas de nacimiento. Desde el día miércoles hemos quedado sin material, ¿verdad?, de lo que es para la extensión de actas de nacimiento, pero de ahí todos los servicios se han estado prestando. ¿Se está paralizado este servicio entonces? Es el único, la extensión de actas de nacimiento porque no hay papel. ¿Cuándo podrían volver a reanedarse? Pues posiblemente ya después de Semana Santa, ¿verdad?, que ya nos van a suplir de material de Tegucigalpa. Porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero, les informo Antonio Banegas.